hola amigos rápidamente yo quiero enseñar lo que me mandó youtube yo hace como tres meses creo yo llegué a 100 mil suscriptores pero me mandaron un mensaje que tenían que verificar si los editores eran reales un montón de cosas entonces ellos me mandaron esta caja bien bonita bueno esta caja venía dentro de otra caja y dentro de la caja venía esta carta es transparente bien bonita prácticamente está diciendo felicidades por llegar a 100 mil suscriptores sé que ha sido un trabajo muy fuerte y usted ha sido muy constante y he firmado por el vicepresidente de contenido de operaciones de youtube tomás piquet creo que es algo así y me mandaron esta placa me mandaron ya bote un vaso aquí me mandaron esta placa y dice hay un botón como se llama de plata y dice youtube felipe rey tyson que felicidades por 100 mil suscriptores ahora cuando uno llega a un millón de ye te dan otro pero es así pero gigante yo tengo amigos que tiene un canal y él llegó a un millón de cuatro como cuatro meses después para que le llegue la placa pero pues cosas tan bonito para verlo lo mostró estaba muy muy feliz y estas son cosas bonitas porque bueno uno sabe que ha llegado a cierta meta en youtube pero esta meta yo nunca podría haber llegado si no es por ustedes pero la verdad de todo es que yo estoy en un proceso ahorita de pensar que es el futuro verdad que que voy a hacer yo aquí en youtube porque yo quiero seguir dando consejos y hablando y decir las cosas que tengo en mi cabeza pero al mismo tiempo yo tengo que averiguar bien qué es lo que la gente necesita escuchar y que quiere escuchar porque la mayoría son jóvenes y yo leo las cosas que escriben en facebook y a la gran amigos muchas veces yo estoy totalmente en contra de los pensamientos y no es y yo respeto las opiniones pero hay gente que no respeta las opiniones de uno entonces si yo salgo hablando sobre un tema un poquito temático se se enoja y nosotros no nacimos con los cerebro nosotros nacimos diferentes todos tenemos pensamientos diferentes por eso el mundo es tan guau de tantas culturas y todo entonces yo tengo que pensar de qué hablar algo que no va a ofender porque yo no quiero ofender pero sin embargo yo sigo adelante los quiero mucho a todos muchas gracias por ustedes yo recibí esta placa no creo que jamás llegaría yo a un millón de suscriptores para recibir el de oro pero bueno si ustedes siempre le dan like y comparten los vídeos tal vez un día no sé pero bueno quiero despedirme de ustedes decirles que los quiero mucho siguen adelante si tienen canales de youtube a mí me ha costado tres años y medio casi 800 vídeos subidos en este canal ni digamos los otros que tengo solo para llegar a los 100 mil hay personas que suben 10 vídeos y llegan a 100 mil no sé cómo lo hacen pero a mí sí me ha costado un montón de trabajo estaba viendo una foto de cuando yo empecé en youtube y a la gran yo me miraba mucho más joven ahora mire que viejo estoy pero aunque estoy viejo estoy con ganas la verdad que no saben cómo los agradezco los quiero a todos a todos hasta luego amigos siguen adelante y nunca tiren la toalla